Hola que tal a todos bienvenidos a nuestro canal y bueno en esta ocasión vamos a obsequiar este modelo de embarcación tipo bote doble casco y bueno vamos a mostrar lo que contiene y lo que te vas a llevar en este archivo tenemos una vista alzada de perfil a favor aquí tenemos una distribución en planta de los tanques de las cámaras de aire y de los ranchos de popa y proa aquí tenemos de esta forma está bien acotado compartimientos tanque 1 y tanque 2 tenemos una distribución en planta de la caseta sobre la cubierta que es la primera planta y la única planta que tiene está señalizado con sus cortes y en el segundo en esta segunda planta perdón tenemos la vista de distribución en planta del entramado de las vigas y los puntales en la cámara superior y como era inferior perdón esta sería la cámara superior si donde estaba la parte de los cascos se están mostrando por eso está esa parte lisa que está detallado bien los dibujos bien bien organizado estas van a ser unos cortes más adelante aquí está la distribución del corte a a vavor del casco si está bien acotado las medidas todas esta es una distribución en planta del tramado de vigas y puntales por los compartimientos bueno aquí tenemos una vista estructural por el puente longitudinal donde tenemos las vigas más grandes de esta embarcación los soportes centrales y la parte primordial de la embarcación continuamos con esta plancha tenemos una detalle de la estructura por la parte de las cámaras de aire también seguimos con el siguiente plancha y vamos a ver unos detalles de distribución en planta de la ruta de evacuación y pues la zona de seguridad que debe tener esta embarcación el punto de encuentro si es así un remolcador obviamente viene tiene que tener el demarcado y bueno donde van a los extintores de esta embarcación y aquí tenemos la vista lateral del sistema de llenado y vaciado no y también vamos a mostrar la señalización que debe tener obligatoriamente esta embarcación en este tipo de embarcación de transporte de hidrocarburos bueno acá tenemos otro sistema de llenado y vaciado sobre cubierta es una vista de perfil con sus avisos respectivos que debe contar esta embarcación bueno vamos a ver también aquí tenemos unos detalles distribución en planta del sistema de llenado de los tanques bueno aquí tenemos estamos dando las relojeras o las cámaras de aire el rancho los ranchos de popa y prueba aquí tenemos un despiece de la parte del mamparo longitudinal del casco con una lámina de 3 16 4.76 milímetros tiene esa lámina y están los ángulos no todos los ángulos lo que contiene esta parte de esta embarcación aquí tenemos por las cámaras por las relojeras las cámaras de aire también tenemos toda la indicación de los ángulos que contiene esta embarcación y acá tenemos las vistas alzadas de popa y prueba aquí tenemos unos detalles de unas cuadernas de una sección de las cuadernas bien detallado detalle de escaleras detalles de las barandas de la protección bien por aquí seguimos con más detalles estructurales de esta embarcación tenemos cortes de cuadernas en corte de de un corte de la cuaderno maestra el corte cc los detalles del rancho de prueba y popa estructurales unas vistas que están aquí de la cuaderna como se ven estructurales de los detalles estructurales muy bien detallado aquí tenemos unas vistas isométricas con sus detalles de lo que contiene cada estructura de la estructura este es otro detalle de la estructura y por aquí un detalle de la cámara de aire si de las relojeras la estructura de las relojeras en vistas y vistas isométricas el detalle transversal del mamparo aquí están indicados los números de los amparos que debe tener todas las mismas dimensiones de los ángulos de la estructura de los pantoques y de las láminas de las platinas y aquí tenemos otro detalle que sería el detalle estructural el puente longitudinal por compartimientos y está indicado aquí todas las secciones de los ángulos que tiene muy bien y el último pues sería unos detalles generales y bueno para obtener este archivo simplemente acá abajo en la descripción del vídeo te dejo un enlace de media fire y si no quieres pues simplemente me escribes a mi correo que también está acá abajo en la descripción del vídeo me dices que quieres el plano del bote de este bote de transporte hidrocarburos y listo ya te lo envío pero más sin embargo está súper fácil ahí porque está en el enlace directo así que no olvides darle me gusta este vídeo compartirlo en tus redes sociales por whatsapp si puedes mucho mejor y seguirnos viendo viendo muchos vídeos que vamos a tener para todos ustedes muchos más regalos chao pues